¿Qué es la guerra? Vamos a ver cuál es la lógica que tienen la gente del mundo desarrollado, sobre todo, frente a la que nosotros tenemos. Hace algún tiempo les comentaba que no he podido entender y nunca creo que pueda entender cómo es posible que los políticos dominicanos que han gobernado en los últimos 50 años hayan permitido que el río Osama haya llegado a convertirse en una cloaca y no se les haya ocurrido en el aprovechamiento y lo que eso puede significar. Y les decía que todo el que ha salido de este país y ha visto ciudades, capitales por donde pasa un río se dan cuenta del beneficio económico que se puede sacar de un río. Hay pocos sitios en el mundo, capitales, donde pase un río que no se haga un aprovechamiento de las aguas de ese río que a ambos lados de ese río se hagan jardines, avenidas, restaurantes, hoteles, que se hagan tours por el río. O sea, un atractivo fabuloso. Entonces piensen ustedes, desde el río Isabela hasta Sanssouci, si eso fuera un río limpio, azulito, sin contaminar, con avenidas a ambos lados del río, jardines, hoteles, restaurantes, y con marinas para transportar turistas, darle ese tours hasta Sanssouci, lo que eso generaría para este país y el atractivo que le daría a la capital dominicana. Piensen ustedes lo que han ido en lo que es el río Sena para París. Piensen en eso. O piensen, por ejemplo, en New York, que solamente, oigan, solamente el hecho de que una habitación de hotel dé hacia el río, ya esa habitación es mucho más cara que cualquier otra habitación que no da al río. Eso es así en el mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no eso no lo entendemos? Y dejamos que nuestro río se haya convertido en una cloaca y cloaca y se acabó. Entonces, otra cosa que uno cuando viaja se da cuenta es cómo, por ejemplo, las entradas y salidas de las ciudades importantes son obras de arquitectura. Son lugares que no son arrabales, son grandes obras. Por ejemplo, en Europa, cuando uno, en España, cuando uno viaja de una ciudad a otra, cuando va entrando a la ciudad, uno encuentra una obra de transporte, diseño, de arquitectura que no le dan a uno la sensación de arrabal. Entonces, igual pasa en ciudades y estados de los Estados Unidos y todo eso, y también en algunas ciudades latinoamericanas, ¿verdad? Ciudades latinoamericanas, muchas. Por ejemplo, México tiene grandes ciudades con una extraordinaria entrada, pero aquí, oigan ustedes, señores, yo tengo 20 años hablando del kilómetro 9 de la Duarte. Ustedes saben cuántas provincias hay hacia el norte, hacia el Cibao. 14 provincias. 14. Entonces, la autopista Duarte trae a los habitantes de esas 14 provincias a la capital. Y desde aquí, desde la capital, van para esas 14 provincias. Señores, ¿ustedes creen que es para tener un arrabal como el que nosotros hemos tenido en el kilómetro 9? ¿Ustedes creen eso? Yo voy a leerles una buena noticia, ¿no? Esta mañana, el presidente ha dejado, iniciado los trabajos para la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte, ¿verdad? De 8 a 14 carriles. Dice que va a tener un costo de 900 millones y que estará terminado, supuestamente, en 10 meses. La obra, dice la prensa, incluye la construcción de dos puentes en los laterales norte y sur, paralelos a los ya existentes, con una longitud de 30 metros y ancho de 7 metros, así como la construcción de parte de las viejas estructuras, la sustitución de parte de las viejas estructuras, y también se construirá un puente peatonal, obras de drenaje, aceras, contenes, alborización, iluminación y restauración urbana. Se reubicará a los buhoneros y el sistema eléctrico también. La reconstrucción de los puentes centrales facilitará la posibilidad de que la avenida General Gregorio Luperón, la avenida Luperón, sea ampliada también de 4 a 6 carriles, incrementando la capacidad de tránsito automotor. Esa es una noticia positiva, una buena noticia. Si ustedes quieren ver si lo que les estoy hablando tiene algún sentido, yo les voy a poner un video viejo, que todavía no estaba tan arrabalizado ahí, de lo que es el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren eso. ¿Cómo es? Ah, sí, lo voy ahorita para allá. 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 Ah, sí.